¡Hola! Somos de Salón y necesitamos tu ayuda para lograr un nuevo desafío. Terminar nuestro sexto disco que está quedando increíble. Pero estamos a mitad de camino y todavía nos falta harto. Falta mezclar, masterizar, el diseño del arte, fotografías, videoclips y muchas cosas más. Por eso necesitamos reunir en muy pocos días 5 millones de pesos. Sabemos que es mucha plata y que solo con tu ayuda lo podemos lograr. A cambio de tu aporte hemos preparado varias recompensas. Podrás tener antes que nadie el disco físico autografiado por nosotros con tu nombre en los créditos. Podrás ser parte de nuestro staff en el show de lanzamiento de este nuevo disco. Podremos ir a tu casa y tocar las canciones que tú elijas junto a tus amigos. Confía en nosotros. Nosotros confiamos en ti. ¡Apúrate! Quedan pocos días. Haz tu aporte acá. Idea.me. Slash de salón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!